Ráfagas de mar. A sensible instinto el mar obedece. Si de lejano puerto un barco llega, donde el pujamen su lengua despliega, donde el marino su vida ofrece. Existir entre el tránsito incesante un viaje, a veces de flores esento, con en el verso de llanto un momento queriendo ser de la muerte amante. Queda de un sueño la luz atrapada, como del sentir intacto vergel. Vuelve la sonrisa antes olvidada, como de un nuevo sol la sombra fiel. Es la esencia del alma condensada, es de coñac embriagador tonel.